Santiago de Cali, como dicen muchos, la sucursal del cielo, una ciudad con más de 2.500.000 habitantes. El desempleo ha sido uno de los causales más importantes en nuestra ciudad. Hoy Cali registra la tasa más alta de desempleo de las principales ciudades del país, 18.3%. Mi nombre es Mayra Alejandra Albán, el emprendimiento trata de vender ensaladas. Mi nombre es Lucero Gómez Arango, mi negocio se llama Tienda Mixta Lucero, mixta porque pues lleva, hay de todo. Bueno, mi nombre es Orlando Gómez Díaz, yo soy empresario, pero en mis ratos libres escribo cuento y poesía. Mi nombre es Diana María Arce, yo soy pedagoga y estoy dedicada a la atención de niños y personas vulnerables en el sector y pues tenemos este comedor comunitario. Y un día por casualidad nos llama un sacerdote muy importante de la ciudad para comentarnos que había descubierto la mejor metodología de microfinanzas del país. Se trataba de fomentamos y nos pusimos en contacto. Nosotros le apostamos a las finanzas incluyentes. Creemos que el tema de poder llegar a los microterritorios y apostarle a tener microcréditos y de acceso a esas poblaciones que no lo tienen en la banca normal, poniendo a disposición una gran banca solidaria donde esperamos poder impactar mucho más a la población caleña. Por lo tanto, tomamos la decisión de avanzar en un convenio de cooperación donde ambos pusimos para iniciar el primer piloto de los círculos solidarios en Santiago de Cali. Fomentamos es una entidad que tiene círculos solidarios, los cuales hace que esta comunidad de este círculo sea una comunidad que haga un trabajo en equipo para sacar pequeños negocios adelante. Fue toda esa situación de pandemia que se vivió, entonces muchos trabajadores informales tenían bajos ingresos económicos y pues esto los golpeó muchísimo y la Secretaría de Desarrollo Económico vio una oportunidad en Fomentamos para que esos negocios se reactivaran aquí en la ciudad. Cinco huevos. ¿Qué más? Arroz. Caballero muy amable. Hola amor. ¿Qué te doy mi reina? Papita. Pues hoy vamos a estar con el Círculo Formadores de Sueños, ¿sí? Hoy es su primer encuentro después del desembolso, entonces hoy vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo semanalmente se van a manejar el control de pagos. Iniciamos en agosto y ya en noviembre teníamos 33 círculos desembolsados. Para diciembre teníamos 58 círculos desembolsados. Bueno, sí, afomentamos, la verdad es que me pareció una institución que busca en realidad apoyar a todos los microempresarios, a todos los emprendedores, uno porque no ponen absolutamente trabas de ninguna clase. Y entonces yo le digo a la promotora, pero yo soy reportada, ella me dice, no importa. Pero yo seguía sin creerlo. Cuando ella me explica entonces en qué consiste, me doy cuenta que la corporación fomentamos, su único anhelo es que los emprendedores nos sintamos acompañados de alguna forma. Porque ya realmente por estas comunas se mueven mucho los gota-gotas y todo eso, aunque yo no llegué a caer en ese fuego, pero uno sí se ve tentado. Pues yo sí hacía, la verdad, pues con un gota-gota, pero ahorita pues ya, yo ya me salí de eso. Fomentamos eso, es como un equipo, busca sacar estas finanzas, no de una ni haciéndole un préstamo súper grande a la gente para que la gente de pronto se vuelva loca con el dinero, sino enseñarle cómo un paso a paso administra y puede con un poquito hacer mucho. La población que por diversas condiciones de pobreza o dificultades no ha podido reemprender sus iniciativas económicas, requiere de otras metodologías, requiere de otras visiones como lo que ha hecho, fomentamos las cooperativas y por eso la Alcaldía de Cali apuesta a iniciativas como la. Mi oficio ha sido el calzado desde muy joven, no tuve un estudio de cómo hacer una empresa ni nada y aquí fomentamos, nos está dando esa oportunidad de aprender a manejar el negocio, a llevar unas cuentas. Gracias a fomentamos, pues ahorita ya hice un préstamo de 300. Gracias a eso pude hacer estas muestras y tengo otras muestricas más en proceso. Con lo que empecé con 5 libras de arroz, como con 10 papel higiénico, con 5 libritas de azúcar, así, y ahí voy. Entonces con eso, pues con lo que me voy ganando, con eso voy surtiendo mi negocio. Sí, porque a mí me toca pagar la renda, me toca pagar los servicios, que siempre vienen costositos, y la comida para mi hija y para mi nieta. La mitad de mi tiempo, pues dedico a este emprendimiento con el que sostengo mi familia. Bueno, no tiene un nombre como tal, pero todo el mundo dice, vamos a las ensaladas de La Guapa. Vendo 5 clases de ensaladas, todo está separadito para que el cliente pueda llevar a su gusto. De verdad yo pienso que antes de que yo pueda ofrecer el servicio a la comunidad, ellos me hacen un gran favor a mí, me dan empleo, que yo pueda ser madre cabeza de hogar. Entonces, más que ellos agradecidos conmigo, yo muy agradecidos con ellos. Este personaje está inspirado en un fruto que hace parte de nuestra cultura popular, de acá del Valle del Cauca, más que todo en Cali, que se llama el Chontadur. Se vende, se comercializa desde el kit, la artesanía y el libro. Belarmino y Hipólita, era una familia de esposos que vivía en estas hermosas costas. Su principal preocupación era cómo educar a sus hijos y cómo transmitirles el amor por la lectura. ¿Les gusta leer? Sí. Bueno. Bueno, nosotros estamos ubicados en el barrio Lirio Mora Beltrán. Siempre la fundación ha estado ubicada en este sector, con la avena para el refrigerio de los niños. Y aquí el comedor apoya también a personas adultas mayores, personas vulnerables, venezolanos. Entonces yo supe que fue ser maltratada, yo supe que fue... Pues mi mamá era...